¿Cómo es el ambiente? ¿Y cómo está el ambiente? ¡Y soy soltero! ¡Y soy soltero! ¡Arriba los solteros! ¡Quizante! ¡Quizante los camientes! ¡Quizante! ¡Quizante la caminess! ¡Tocate participar The원etti! 2 D Oye, te tengo una sorpresa, amigas de dos De verdad, un tema que está viendo esto Pristo, otra atrás Ponga bien, para el 2 D Original Ya es la lluvia Compa bien, y por qué me hicimos Con el corazón Para mi siente me encanta De la mano de los ojos A ver qué me encanta Las pasiones de mi amor No parecen suficiente Para vivir y llenar Contigo para siempre Un momento en su vida Para vivir y llenar Para vivir y llenar Me paraba como el rojo Y no quisiera esperar Oye Me quedo con el mar Por la mano de los ojos Tus manos ¿Qué se recuerda? Cuando me querís tirar Me quise irnos a ver Para que te quede agarras Pero puede darte todo Cuando no puedes ir a la amor Me vas a entregar Pues solo que quieres Que sea el sangre Y vas a llorar Con tu única más Y vas a llorar Y vas a llorar Y con el lindo De la vida Oye Pero será muy tarde Me pasé que hay una oportunidad No puedes ir a la vida Y no pasé si yo Y no me quise ir a la vida Y no me quise ir a la vida Acepto de las cosas Que un beso Pero no podías Y no me quise ir a la vida Y no me quise ir a la vida En fin de mi corazón nde quema no me llegues ir a nadie Vino Juan Mnnase Means ¡Ey! 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 Concentriste el depanador de su teque ¡De la mano! ¡De muy bueno en el final! ¡Aquí va con emoción! ¡Roddy! ¡Aquí va con emoción! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por qué no viste eso Cuando me sé Porque te quiero Porque te quiero Porque no puedo Me voy a intentar sin ti Menorías Sorrías De pena y de amor Y de amor Y si quiero con las manos 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 Y soy soltero Y soy soltero Y estoy cansado Sigo cansado Oye quiero saber Quiero saber si hay mujeres Solteras estatales ¿Dónde están las mujeres Solteras? Hoy que viene la comunidad Están todos solteros Y se comunizan Menos uno Vengan Consentimiento Súper 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 Con esta Con esta Vestes Con esta Vestes Como te quiero Para ti, así que soy feliz, que no lo hiciste mejor Yo nunca he querido, y menos de dolor Yo nunca he querido, y solo no Porque yo sé que hablar, y que voy a seguir Si sabes como a ti, que yo no sé que mi Me voy a emboletar, al no saber ti Que se va a quitarme, que yo no me voy a Aquí en la casa baila de suena, oye mi amor Por ti, y todo el mundo, saltando, saltando Saltando, 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 saltando Querido de los solteros Concadillo Concadillo Por ti, y todo el mundo, saltando Concadillo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.